Buenos días mis queridos alumnos del grado cuarto de primaria Ateneo moderno les habla su profesor Wilmer Magdalena García licenciado en artítico hoy vamos a trabajar algo sencillo secuencias de círculos círculo es lo que está dentro de una circunferencia que vamos a hacer simplemente el manejo de este pequeño elemento el compás vamos a divertirnos vamos a hacer dos trabajos primero les voy a enseñar a hacer los aros del símbolo de las olimpiadas todas las olimpiadas que se celebran a nivel mundial tienen sus símbolos son cinco aros es sencillo y después vamos a hacer una secuencia de círculos muy bonita vamos a hacer la letra S que es una secuencia seguido 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 eso se llama secuencia cuando un elemento va al lado de otro eso es simplemente es eso vamos a llevar varios círculos vamos a jugar manos a la obra materiales colores los dos compás porque me gustan los dos lápiz borrador reglas escuadra y tublo manos a la obra que empezamos vamos con la secuencia de círculo que voy a hacer de este lado tengo una distancia de 19 centímetros la mitad son 9 y medio al tener los 9 y medio voy a trazar una línea completamente suave 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 aquí tengo un total de 30 la mitad son 15 ahí me da los 15 que voy a hacer voy a abrir el compás a 5 centímetros 5 empiezo desde el 0 hasta el 5 aquí lo tengo que hago coloco aquí donde marque los 15 la mitad corto aquí corto allá ya tengo estas dos medidas que voy a hacer coloco al compás aquí donde acabo de conseguir la medida y voy a hacer un círculo completo pero muy suave de este lado voy a hacer otro círculo completo pero muy muy suave ya tengo los dos círculos voy a dejar esto un momentico por acá tomo mi escuadra ubico la regla bien derechita y voy a hacer lo siguiente este círculo yo lo voy a marcar aquí una vez teniendo ya esas dimensiones voy a hacer lo siguiente para no enredarme voy a borrar este cuarto de círculo o esta sección y de este lado voy a hacer lo contrario acá en la parte contraria he borrado si se pueden dar cuenta hemos encontrado la letra S si la ven una S listo que voy a hacer voy a cambiar de compás porque quiero que los compás me queden de una vez organizado y bien bonito voy a poner esto un momentico por aquí esto acá me gusta mucho trabajar con este compás porque me gusta trabajar con ese compás porque puede sujetar los colores y todas las cosas que yo necesite bueno entonces no vinimos cuadro las dos puntitas aseguro bien fuerte y a girar que voy a hacer voy a abrir el compás a dos centímetros solo dos centímetros pero miren lo que voy a hacer aquí voy a marcar cada medio centímetro de pronto se ve así como ay que canso no pero cuando damos los resultados cuando ya terminemos se van a dar cuenta lo hermosísimo que queda miren que estoy marcando medio centímetro que voy a hacer coloco el compás de una vez aquí retiro esto y miren ya hice uno medio centímetro más hice otro medio centímetro más se me rodo lo ubico porque vamos a tener ese tipo de inconveniente medio centímetro más y miren medio más deben tener mucha paciencia para hacer esto que se me rodo que van no señor no va a coger rabia nada de eso vamos a ir muy calmadito 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 y le hago la corrección y le hago la corrección y al echarle color también puedo ir ocultando los inconvenientes que he tenido aquí este es un ejercicio que nos va a llevar a nosotros a manejar muy bien el compás cuando tengamos que hacer cualquier actividad voy dando la vuelta a cada uno de estos y miren muy pero muy sencillo donde me va dando la próxima circunferencia el próximo círculo voy trabajando y 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 realmente es muy sencillo y mucho más sencillo la forma que le vamos a echar los colores que nos deben quedar bien hermosos y 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 tipo de y colores alrededor puedes hacer hasta aquí azul oscuro azul más suave azul más suave azul clarito y un azul celeste y tienes toda la gama de los azules rojo verde el color que tú desees tu color preferido necesito que me sorprendan no se te olvide colocar tu nombre tu grado y las observaciones me gustó no me gustó profe qué lindo y ahí espero su comentario muchas gracias mis hijos que tengan buen día